El equipo de los indios de Mayagüez de esto se está aprovechando de ese juego rápido, los locales en estos momentos. Red contestando del tiro libre, finalmente producen ofensiva a los indios de Mayagüez. Jerez Ruiz también entró por los indios de Mayagüez. Kernel se queda con la marca de Clavel que viene a atacarlo rápidamente contra el cristal. El canasto para Kernel. Dos segundos. Ahí está nuevamente, fíjate, uno contra uno. Le abrieron por completo, no recibió ayuda en estos momentos. Los indios tratan de armar una última ofensiva cuando Tyrone Kernel, buen pasaje, Riel contra el cristal, lo consiguió. Y los caeriduros se ha empatado en la primera mitad a 46. La acción interceptando Tyrone, pista abierta, levanta vuelo y la deposita el canasto para Tyrone Kernel. Recibiendo Tyrone, entregando a Collier a media distancia el canasto para Devon Collier. Kernel frente a Emory, busca atacarlo, pierde control del balón, su propio rebote, insiste contra el cristal. Buen esfuerzo y nuevamente consigue el canasto. 40-21 y de 34-24 para Guada. La penetración, el canasto para Kernel. Ante del canasto, Lemon, a Ricky, confronta problemas, la perdió con Yerriel de Jesús. El avance por los indios de Mayagüez, Rasham, entregando a Kernel de Tres. Ahí va eso.